Bueno, hoy estamos en el Colegio Corazonista, en otra de nuestras decoraciones. Estamos celebrando el Día de la Familia, para ser el día viernes y sábado, para la sección de la mañana y la sección de la tarde. En esta ocasión, ellos quisieron simular como la entrada a un mundo de fantasía. Entonces, por eso hicimos estas islas. Ustedes pueden observar, y nos fuimos encaminando poco a poco a lo que fue la entrada a este castillo. Los alumnos van a hacer un show, que va a ser como la llegada al cielo de los papás. Entonces, aquí tenemos todo esto. Así nos quedó. Lo que hicimos la reja del colegio, la borramos en papel en el craft. Y ya acá vamos a entrar a lo que va a ser ese cielo. Gracias. Gracias. Gracias.